Está armando un equipo Potros para competir, ¿verdad? Es una revolución total lo de Potros que hoy ha confirmado un nuevo fichaje y eso sí demuestra que Potros va por el campeonato. Va a pelearle de tú a tú a los grandes el campeonato y es una revolución total y va por la copa. Mira, aquí te presento a Henry Figueroa, que ya se marejaba, que llegaría, que la esposa no quería, que aquí, que allá. Al final, eso fue para despistar y que Motagua se calmara de estar diciendo que quería a Henry Figueroa, que su oferta fue muy mala. Ahí está Henry. También el camellito delgado. Estas son las tres últimas figuras que han llegado, ¿verdad? Te las voy a presentar, como te digo. Aquí está el camellito delgado. Buen jugador, indiscutiblemente. En Potros va a calzar muy bien. Es un jugador que tiene calidad. Así es que camellito también es de los últimos agregados a Potro de Olancho. Vamos con ahora el brasileño que llegó el día de hoy también para ser presentado en el equipo de Potros. Y la verdad que es impresionante. Yo Anderson. Asis. ¿Verdad? Yo Anderson. Este futbolista es brasileño, delantero, que de paso militó con las selecciones de Brasil en selecciones menores. Pero si se participó con selecciones menores es porque tiene calidad este futbolista y ahora ya fue presentado y le dan la bienvenida en el equipo de Potros de Olancho. Así es que bienvenido, yo Anderson. ¿Verdad? Y así lo están rotulando los medios. Revolución total. Van por la Copa el equipazo de Olancho FC con los fichajes oficiales. Mira, ahí tiene, es un equipo de primera. Es un equipo de primer nivel. Oye, tiene para competirle a Motagua, tiene para competirle a la Olimpia, tiene para competirle al club deportivo Maratón Real España. Ojo, que se agarren entonces Maratón, Olimpia, Motagua, que son los que siempre están dominando la tabla. O sea, hoy Olancho viene con más fuerza. Es decir, es un huracán el de Potros. Es un huracán. Rivas, que ya estaba ahí. Eddie Hernández, López, Figueroa, Elvir, Harold Fonseca, Muñoz. O sea, hay una gran cantidad de jugadores de gran nivel. O sea, podríamos decir que es un equipo sazón. O sea, que ahí no hay niños. Ahí no hay niños. Es un equipo que realmente le va a apostar a sus jugadores de experiencia. Y que hoy por hoy, sí, me apunto a decir que Potros va por la Copa. Y que va a coronarse campeón del fútbol hondureño. Ojalá que no nos deje mal parados a la directiva todo este grupo de jugadores, el cual, pues, este, llegan con mucha experiencia. Con muchísima experiencia. Potros de Olancho es, para mí, el quinto equipo. El Vida era el quinto equipo que existía en la Liga Nacional. Descendió. Y para mí, con lo que ha hecho durante estos torneos que tiene de estar en la Liga Nacional, para mí es el equipo que tiene la capacidad para convertirse en ese quinto equipo y estar por encima de Génesis, de Lobos, de Juticalpa y Victoria, Real Sociedad. Para mí está por encima. Y es el quinto equipo de la Liga Nacional. Y con estas contrataciones demuestra que sí está al nivel del Real España, Maratón y Motagla. No lo puedo comparar con el nivel del Olimpia, ¿verdad? Porque Olimpia tiene un plantel muy sólido. Motagua te deja dudas. El Real España también. El Maratón también. Olimpia pasa los torneos. Pasan los torneos. Y uno piensa que Olimpia va a perder el campeonato. Y no. Olimpia, sin hacerte contrataciones, se convierte en el líder del fútbol hondureño. Ahí está Potro. La revolución total para el próximo torneo. Vamos a...